para reducir incidencia y combatir la impunidad, que eso es básicamente lo que nos interesa. Señor, ahí viene, pues, en este mes es el periodo de vacaciones. ¿Existirá algún operativo para los paisanos, para los países que salgan a carretera? Y por parte del gobierno del Estado, si hay una cifra ya, ¿de cuántos burócratas van a salir en esta temporada? Normalmente se hacen, se dan instrucciones en las diferentes áreas que no tienen, por ejemplo, trámites y cosas de esas. Efectivamente, para que tomen sus vacaciones las personas, las vacaciones que le corresponden de ley. Entonces, eso se organiza normalmente hacia la segunda quincena del mes. Pero, pues, todas las áreas de gobierno que requieren atención al público, esas se mantienen y siguen funcionando. En el caso del operativo de vacaciones, efectivamente, la Secretaría de Seguridad Pública tiene un operativo. Ahí sí les voy a pedir que esperemos a que lo dé a conocer el Secretario de Seguridad Pública. Pero, efectivamente, sí, sí hay un protocolo y un mecanismo. Porque todos sabemos aquí en la frontera que nuestra interacción y actividad principal, pues, es con los vecinos. Entonces, si en Estados Unidos hay cambio de horario, pues, como que no tendría mucho sentido que nosotros no cambiáramos. Ustedes saben que incluso ya hace años que nosotros estamos, nuestro cambio de horario se rige por el cambio de horario en Estados Unidos, no por el cambio de horario en México. Entonces, pues, prácticamente no hay cambio. La reunión en Mesa de Seguridad en Chihuahua. Estuvo la gobernadora presidiendo la Mesa de Seguridad. Entonces, me avisó el secretario que se quedaba en Chihuahua para eso. Y hasta hoy vamos a reprogramar la reunión más tarde. Gracias, perdón.